Yo soy una mujer muy bonita que salga que yo no le diga nada y que cuando salgamos de fiesta nos vamos de rumba que vuelva a desestresar y aunque no sea el mejor hombre que quiere, quiere y se sienta valorada y se sienta valorada y se sienta, y se sienta, y se sienta valorada Lo más importante es pensar que esos sectores que ustedes representan el día de hoy se van a ver plasmados en ese mensaje que se va a llevar al Fondo de Población a la Convención del Fondo de Población y que posteriormente estará en Nueva York, en Naciones Unidas el próximo año Nosotras simplemente hemos abierto el espacio, pero ustedes han sido un apoyo muy importante y sobre todo para escuchar las voces de todos los jóvenes y no solo de unos cuantos Seguimos trabajando juntos, buscando que realmente las necesidades y los derechos de las personas jóvenes sean visibilizados y tomados en cuenta en todas las políticas y cuando hacemos todas las políticas es en Plan Nacional de Desarrollo en las distintas instituciones Parte de lo que nosotros vamos a hacer para empujar que este proceso se dé son dos cosas La primera es lo que se produzca en este taller, que vamos a hacer después una declaratoria Y la segunda es una campaña que estamos promoviendo, que se llama Jóvenes Picos Sumamos Más que es parte de toda la movilización que queremos hacer en la Asamblea General para que todas las personas, todas las delegaciones conozcan qué es lo que quieren las personas jóvenes latinoamericanas que se haga para la nueva Agenda de Población y Desarrollo Pues primero les voy a contar que nosotros elegimos tres temas como centrales y sustantivos de todos estos instrumentos para trabajar el día de hoy Uno de esos temas es género, el otro es salud sexual y salud reproductiva y el otro es juventud y desarrollo Si alguna es muy vulgar igual la pueden escribir, no hay problema con eso Chiquititos no nos dicen nombre tal, sino la pipi, el cosito, la partecita que usted tiene allá abajo que no se toca, por donde orina, etcétera, etcétera Y lo mismo con las mujeres Entonces claro, empezamos con no saber el nombre y de ahí para arriba vamos cambiándole el nombre conforme llega la adolescencia, etcétera, las palabras comunes de la época, etcétera, etcétera Aprendemos a que eso no se debe llamar por su nombre, es una cuestión de aprendizaje ¿Y qué es un lugar? Sociocultural, sí Yo a mis hermanos no les digo así, yo les digo, laves el pene, esto come el pene Mi mamá, pero ¿por qué le hablas a los chiquitos? Yo, porque en algún momento ellos van a llegar a ser dandes y ellos van a tener que llamar sus genitales como su nombre ¿Qué canciones se les viene hacia la mente de que digan, no, esta canción, no sé, como estamos escuchando Te compro tu novia ¿Verdad? Tiene un montón de estereotipos, ahí de un momentito se los dicen todos Valora a tu novia, porque tú me has dicho cómo es ella y veo que tiene un gran corazón Valorala Pues nunca esta vez yo tratarlas con respeto y con amor Valorala 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 Entonces las mujeres dicen, ay no, es que me pegue todos los días, pero yo sin él no puedo vivir Es el que me mantiene, digamos Ahora las madres dicen, si se quiere alargar, que se largue, porque yo no lo necesito Entonces, madres, solo ese cambio de pensamiento Se va a abrir un nuevo centro comercial en Escazú Y ofrece puestos de trabajo en tiendas Administrador de tienda de electrodomésticos Con estudios universitarios avanzados En administración de empresas Con disponibilidad de trabajar en horarios míxicos O sea, diurnos y nocturnos Es menor de 40 años Y con capacidad de liderar grupos de trabajo El equilibrio entre oferta y demanda de laboral O sea, es decir, si yo voy a formar administrador de empresas No voy a formar mil administradores de empresas Porque hay universidades privadas Para saturar el mercado, la oferta Y que la demanda sea muy poca Y tener un montón de desempleo Bueno, mi pueblo está como a seis horas casi de acá Estamos de centro Salí ayer en la mañana con otro compañero Y pues venía muy motivado porque la invitación Que nos sumaran en cuenta para nosotros representa bastante Siendo un grupo que hace poco se formó Y que nos den un espacio en estos talleres Para nosotros es muy importante Ya que buscamos nuevos conocimientos Poder compartir con otros muchachos que vienen igual Representando a diferentes grupos Y también tienen sus luchas Generalmente tenemos la idea de que en el valle central o en la capital Se localiza, está el foco de toda la información Los trabajos, la capacitación Y es bueno que eso se expanda a zonas rurales Porque también en las zonas rurales, alejadas, fronterizas En el caso Pérez, el León, Limón y Upala También habemos personas que deseamos ser partícipes de talleres como este Nadie sabe qué necesito si no me lo preguntan Nadie sabe realmente qué está pasando con la juventud Si no se le consultan Y muy importante, cuál es mi papel, ¿verdad? En todas mis organizaciones y en mi comunidad Y el país en general, ¿verdad? Y por la juventud prácticamente del mundo O sea, mi realidad es y no es distinta a la de los demás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video